Durante la clausura del festival de cine independiente titulado Oaxaca Film Fest 5, el actor y reciente productor del cortometraje titulado Mimesis, Marcelo Córdoba, compartió su experiencia ante las cámaras de MVM Televisión. El histrión argentino de la telenovela La Gata indicó que dentro de la categoría Hecho en México, la producción filmográfica que presentó en el festival logró aglomerar las actuaciones de gran talla como los señores Ignacio López Tarso, Aarón Hernández y Miguel Fuentes. Se trata de dos magos, el mago viejo es el señor Ignacio López Tarso que tuvo la movilidad de formar parte del proyecto y yo soy el mago joven y son como las dos visiones del espectáculo y todo transcurre en un circo que me parece que es un lugar muy simbólico de lo que es un espectáculo en vivo y de lo que es la relación entre el público y el artista, creo que es lo que quiso retratar el director. Es un corto original, el director que es Julián Robles fue el que lo escribió también. Además señaló que también hizo una aparición en su cortometraje de 12 minutos de duración donde relató parte de la historia de un viejo mago atrapado en sus obsoletos trucos. Agregó que producir un cortometraje es tan importante cual si fuera un largometraje donde la calidad debe de prevalecer. Un corto es como una película en chiquito pero cuando empecé a producir me di cuenta que también tenía sus cosas y que es todo un trabajal impresionante, no me imagino lo que debe ser una película, bueno mejor dicho después esto si ya me imagino lo que debe ser pero igual fue placentero ver el resultado final que creo yo es muy bueno porque mientras estaba produciendo este corto estaba trabajando en una telenovela así que fue muy difícil conjugar las dos cosas por tiempo, los llamados de televisión son larguísimos, extenuantes, cansadores y de hecho uno de los días de rodaje que es el rodaje de circo que fue el más importante no pude estar porque tuve un llamado larguísimo en telenovela pero es lo que hacemos, el actor creo que también tiene que expresarse en otras vías y la producción se me hizo como la vía más lógica para incursionar después de tanto tiempo de estar trabajando en televisión nada más. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión informó Metis Lebertran.